Hoy tenemos otro tema, lo decíamos cuando abríamos el juego, Marians. Empezamos este mes hablando del problema de la corte, de este fallo en que se arrogan funciones en el Consejo de la Magistratura. Y como intentamos siempre con el historiador y especialista en cuestiones de análisis político, Daniel Campeones, darle una ubicación en la historia de nuestro país o del mundo a algunos de los temas que hacen a la agenda. Es decir, tratar de historizarlos. Y nos parecía interesante que Daniel pudiera contar un poco esta historia de conflictos que tienen como centro el Poder Judicial y sus disputas. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Aquí junto a Marians te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar acá. Bien, ya había hecho yo una pequeña introducción. Si querés empezar a contarnos un poco de esto que has estado investigando sobre el Poder Judicial, sobre su constitución, su constitución como el Poder menos democrático de la forma republicana del gobierno, ¿no? Sí. Decir que el Poder Judicial es el Poder menos democrático puede sonar a crítica o hasta denuncia. No es así. Ha sido concebido de esa manera. Claro. Aunque por razones de oportunidad, mérito y conveniencia no se dice tan seguido en los medios o en otros ámbitos públicos, la consideración fundacional del Poder Judicial es como poder contramayoritario. Frente a dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, que en los regímenes liberales que tuvieron origen allá por el siglo XVIII, con el acercamiento o la toma del poder por parte de las burguesías, en ese esquema el Ejecutivo y el Legislativo de distintas maneras representarían a las mayorías, a lo votado, al voto primero restringido y después universal. Modernamente son los órganos de la soberanía del pueblo expresada en el voto. El Poder Judicial está pensado como contrapeso. Esto viene al menos del varón de Montesquieu. Montesquieu, sí, claro. Está pensado como freno y contrapeso de los otros poderes. Y dicho más, en términos más políticos, como el resguardo de las minorías, supuestamente desvalidas, frente al riesgo de mayorías enfervorizadas, apasionadas, inestables, aquello que surge del voto popular sería un potencial riesgo para la vida, la libertad y la propiedad, subrayado este último término, de la minoría que en el pensamiento efectivo era la minoría de propietarios. Durante toda una época, los no propietarios o los que no pagaban impuestos no votaban directamente. Durante otra época, por diversos mecanismos, el voto de los propietarios valía más que el de los que no lo eran. Cuando finalmente se estabilizó el principio un hombre y un voto, y quedó claro que todos los sufragios valen lo mismo, ahí ya había que tener mayores recaudos todavía, porque esa mayoría de votantes era, por definición, una mayoría de no propietarios, una mayoría de trabajadores, de campesinos, que podían ser una amenaza contra los intereses de la parte sana, sensata, seria, equilibrada de la ciudadanía, que serían justamente aquellos que tienen bienes para defender. Y ese voto a voto, digamos, un voto, después yo estaba pensando en alguna película que viene, en alguna película argentina, así que fue un poco graciosa con algunos humoristas, donde les tomaban los documentos a los votantes y les decían, ya votó. Sí, en la película de Los Guapos, no sé cuánto, con Olmedo y Porcel, que habla precisamente del fraude patriótico y la época de los 30. La manipulación del sufragio. Exactamente. La manipulación del sufragio es un mecanismo ilegal, por definición, una violación justamente de la pureza, de la intactibilidad del voto. El poder judicial es otra cosa, es algo de regambre constitucional, perfectamente legal, legítimo en principio, que funge como reaseguro contra las decisiones de gobiernos emanados del voto popular. Y acá cabe una observación pertinente. ¿Cómo se designa el poder judicial? Porque estamos hablando de poderes emanados del voto popular y de un poder judicial que no. En primer lugar, en nuestra Constitución, el poder ejecutivo designa sometido al acuerdo del Senado. Y ahí surge una pregunta, que muchas veces no se naturaliza, no es hecha. ¿Y por qué el Senado? Y no el conjunto del Congreso o, por qué no, la Cámara de Diputados. Porque el Senado era visto como la Cámara moderadora, lo que se expresaba a su vez porque en la Constitución de 1853 y hasta su reforma de 1994, el Senado no emanaba del sufragio popular directo, era elegido por las legislaturas provinciales. Es decir, que ser Senador estaba bastante alejado del voto popular. Es decir, que este papel aprobatorio del Senado era una garantía adicional contra las posibles irrupciones del voto popular. El problema es que en la historia argentina, el Poder Judicial, y en particular su cabeza en el ordenamiento argentino, la Corte Suprema de Justicia, ejerció una y otra vez un rol efectivamente limitador de la decisión popular. Contra mayoritario en serio. Contra mayoritario en serio, con un cero muy fuerte, porque la historia argentina de buena parte del siglo XX es, entre otras cosas, la historia de los golpes de Estado, de los golpes militares triunfantes. Y la historia de las sucesivas Cortes Supremas de Justicia, en la misma historia argentina del siglo XX, es la historia de la convalidación, de la legitimación por vía judicial de esos golpes de Estado. Con un punto de partida en 1930, con el derrocamiento del presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, y un antecedente mucho más lejano, que fue patrimonio de la primera integración de una corte en Argentina, que fue el fallo Martínez Baldomero en 1865, donde se reconocía al periodo del gobierno provisional de Bartolomé Mitre, entre otras cosas, porque tenía los derechos de la revolución triunfante, así se decía, y el efectivo manejo de las fuerzas policiales y militares en todo el país. Un discurso, Daniel, una mínima digresión, discúlpame, pero un discurso este último muy parecido al que va a decir la corte de facto en relación al golpe del 55, digamos, pero con palabras muy similares, ¿no? La idea de la revolución triunfante y el poder. En realidad se sostiene la misma idea cambiando poco a poco para peor, porque esta es la realidad. Cada vez evoluciona la jurisprudencia de la corte dando mayores atribuciones a estos gobiernos de facto, como la llamaban, y levantando las limitaciones que al principio le habían impuesto. Por ejemplo, en la disposición, la acordada de la corte de 1930, solo se le reconocían funciones legislativas a este gobierno provisional de facto en cuestiones que hubiera necesidad y urgencia, con estas palabras son muy aproximadas. Con el correr del tiempo, claramente en un fallo de 1947, ya no, ya se puede dictar leyes por parte del gobierno de facto, y estas leyes o decretos leyes, como se lo llamó, solo perdían vigencia si el Congreso Nacional, en la etapa constitucional posterior, les quitaba vigencia a las derogadas. O sea que en los hechos equiparaba la validez de las normas generales y obligatorias, las leyes emanadas de un gobierno dictatorial, con las normas emanadas de un poder legislativo realmente elegido por el pueblo de acuerdo a los mecanismos legales y constitucionales. Por eso decía que cambia para peor. Y hay otro cambio para peor que no es, digamos, que es iniciativa de las dictaduras, que es que con el paso del tiempo desplazan a las cortes que acompañaban al gobierno constitucional, claramente esto ocurre en 1955, y el gobierno dictatorial, por más que se sigan llamando gobiernos provisionales, hasta el de la llamada libertadora es así, pero ese gobierno provisional se arroga el derecho a desplazar a los jueces anteriores y nombrar una nueva corte. Ahí ya está bastante cerrado el círculo. El gobierno militar, la dictadura, tiene sus propios jueces designados por sí ante sí. Hubo, sin embargo, otra vuelta de tuerca infinitamente más grave, que fue cuando las propias dictaduras, al inicio de su gestión, inmediatamente que se hacen con el poder, dictan normas llamadas estatutos que están puestos por encima de la Constitución Nacional, que incluso suspenden los efectos de todas aquellas normas de la Constitución que estén en contraposición al estatuto, el primero es el de 1966, el estatuto de la Revolución Argentina, a que se llamaba ese régimen, y luego se reproduce algo aproximado con el estatuto del proceso de reorganización nacional, el nombre de la última dictadura. Y ahí, las respectivas Cortes Supremas, nombradas por estas dictaduras, convalidan incluso la prelación, la superioridad de estos estatutos respecto a la Constitución Nacional. Así que ahí... ¿A cambio de qué? Está completado. ¿A cambio de qué? ¿O simplemente por conveniencia estacional, por decirlo de alguna manera? Ocurre que, en primer lugar, como ya dije, eran Cortes nombradas por la dictadura. No era como ocurrió en 1930 o en 1943, que la Corte continúa, y los jueces que ya venían en sus cargos convalidan las dictaduras. Acá son jueces nombrados a loco, o sea, completamente condicionados por ese poder político ilegítimo. Y la otra cuestión es que son dictaduras que ya no tienen la perspectiva de las primeras, que era esa provisionalidad, esa idea de estar un par de años, llamar a elecciones y reponer el orden legal. Acá ya tienen, notable en 1966, cuando hablaban de plazos de décadas y de un tiempo económico, y después un tiempo social y un tiempo político, son dictaduras que podríamos llamar de aspiración constituyente. Claro. No solo constituyente en el sentido de dictar su propia Constitución, sino constituyente en el sentido social. Claro. De reformular. De organizar al conjunto de la sociedad. La última, el llamado proceso, lo expresa ya en su denominación, proceso de reorganización nacional. La nación misma, la comunidad del conjunto de las argentinas y argentinos, va a ser reorganizada, reestructurada. Es decir que cada vez hay un imperio más fuerte del poder político y legítimo sobre las cortes. De todas maneras, volviendo a lo anterior, o al inicio, hay que decir que, en buena medida, si vamos a términos no jurídicos, sino a términos sociopolíticos, esas cortes estuvieron cumpliendo con la función que se esperaba de ellas. Esa subordinación de todo el orden constitucional y legal a los intereses de esas clases dominantes que estuvieron siempre en la inspiración y el auspicio de los golpes militares y de las dictaduras consecuentes, es parte indudable, de nuevo, si vamos a lo conceptual, es parte de ese poder contramayoritario. Justamente, enmendaron, corrigieron, anularon las decisiones de las mayorías que habían designado por el voto a los gobiernos constitucionales a favor de esas minorías supuestamente desvalidas, pero que son las minorías con poder, las que dirigen, los dueños del país, como se decía en una época. Totalmente. Daniel, y justamente en un análisis que vos sabés hacer tanto en tus artículos escritos como en estas columnas que nos brindás aquí, digamos, de ver el por arriba y el por abajo, ¿qué análisis haces? Breve, ¿no? Pero, lamentablemente, pero sobre esto de que, yo creo que desde los años dos mil, más o menos, sí en el movimiento popular, en movilizaciones, en planteos de organismos de derechos humanos, del movimiento social, se empieza a cuestionar esto, la naturaleza misma del poder judicial, los reclamos contra la corte, digamos, fueron claros en el 2003 como un producto de la crisis del 2001 y el argentinazo, el estallido social, y hoy, hacia el fin del gobierno de Cristina Kirchner, también hubo una gran discusión pública, y hoy de nuevo hay muchos sectores sociales entre ellos, nosotros desde la Liga, que impulsamos una reformulación, no una reforma tanto, sino una reformulación del poder judicial y sus funciones y su institucionalidad. Sí, lo primero que hay que decir que hace ya tiempo que el poder judicial y la corte a su cabeza están muy desprestigiados. Además, la conducta de los poderes políticos con respecto al poder judicial contribuye también a eso. Juez que dicta un fallo contra determinados intereses, el juez que tiene prácticamente garantizado juicio político, yuride en juiciamiento, denuncias varias, se supone que así no deberían ser las cosas. Pero, por el otro lado, hay algo que decía el fiscal Alejandro Alaz, que es un destacado penalista y también entendido en temas de derecho constitucional, que es que en la práctica que el poder judicial y la corte suprema en particular asumen funciones de gobierno. Porque la facultad quizás más controvertible y en un sentido más peligrosa del poder judicial es la de invalidar normas dictadas por los que se supone son los representantes del pueblo. Y esto ocurre una y otra vez. Además, en un sistema argentino que es muy complicado en este aspecto, porque cualquier juez de cualquier instancia, de cualquier jurisdicción, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma o de un artículo de una norma o de la decisión del poder ejecutivo o legislativo que fuera. Y entonces, Alajia dice que la corte gobierna o el poder, no me acuerdo si dice la corte o el poder judicial en general, gobierna y esto la pone de espaldas al pueblo. Porque, además es cierto que en una concepción democrática que se pretenda radicar o consecuente, esta idea del órgano contramayoritario es complicada, porque significa una jurisdicción completa con mucho poder apartada de los principios de la soberanía popular. De todas maneras, hay que poner una nota al pie importante. Es una cuestión de gran complejidad, porque también es muy peligroso un poder judicial que dictara, digamos, al estilo del poder judicial de la Alemania nazi, que se ajustaba a los principios rectores del nacionalsocialismo y pasaba, como todos sabemos, absolutamente cualquier cosa. de todas maneras, nada impide que al menos ciertas instancias del poder judicial y de los fiscales del Ministerio Público sean electas por voto popular. voto popular. Claro. Exactamente. Esto no tiene por qué ser un tabú, no tiene por qué ser algo de lo que no se habla. Estados Unidos, para ir a un ejemplo insospechado de tendencias socialistas o ultrademocráticas, tiene al 80% de su personal judicial designado por voto popular. ¿Por qué no eso? Es al menos una pregunta para hacerse. Sí, sí, es un debate que hay que abrir, digamos, este, pronto, por lo menos encontrar un modo de participación popular, digamos, si no fuera el voto directo, algún modo de participación popular en la designación. Ahora, lo saludable a lo que vos hacías referencia es que se haya perdido esa idea de la majestad de la justicia. Exacto. Otra palabra que no es inocente, llamar justicia al poder judicial. No es la justicia, la justicia es un valor a realizar que hay que ver si se lo hace realidad, valga la redundancia. Es el poder judicial. Se ha perdido esa idea de la majestad de la justicia, de los jueces como ciudadanos probos e incuestionables que son inamovibles, algo que no hemos mencionado hasta ahora pero que no es un detalle. El juez dura en sus funciones mientras continúe su buena conducta o salvo que cometa delitos. Claro, no hay revocabilidad ninguna. Entonces, lo que hay que señalar como algo positivo es que haya ese desprestigio es la contracara de un sentimiento extendido en la sociedad de que los jueces no son la tal justicia que los jueces no tienen que ser solo independientes del poder político que es de lo que se habla siempre sino independientes también de los poderes fácticos que muchas veces son más fuertes y tienen mayores formas de influir y condicionar que los poderes de la política institucional. Y ahí está otro gran tema la independencia del poder judicial y la pregunta necesaria independientes de qué y de quién. Esto además nos trae una resonancia argentina pero también latinoamericana. A nadie se le escapa que el proceso llevado adelante el proceso judicial llevado adelante contra el expresidente Lula en Brasil definió o contribuyó mucho a definir las elecciones en que fue en que llegó al poder llegó a la presidencia a Jair Bolsonaro. Es decir que el poder judicial fue una herramienta de sectores que veían con desagrado la continuidad en el poder del Partido de los Trabajadores. Hubo una complementación porque primero el juicio político amañado antojadizo contra la presidenta Dilma Rousseff y pasado un tiempo en las elecciones que fueron consecuencias de ese juicio político para cubrir el cargo el proceso la condena contra Lula por un juez Sergio Moro que o casualidad luego fue nombrado ministro de justicia del presidente de Bolsonaro. Un valioso pago por los servicios prestados. Exactamente. Daniel Campeone a mí me quedan dos inquietudes pero las dejaríamos para las próximas. Yo la verdad que me parece un tema muy es apasionante escucharlo sinceramente. El tema de estos estatutos decretos de los gobiernos de facto y que han quedado y cuáles siguen hasta el día de hoy cuál es la vigencia seguramente hay muchos que siguen vigentes eso es un punto por ahí para tratarlo en otro momento y seguramente está también la continuidad de estos jueces que van cambiando de traje por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias por esta columna del día de hoy este sábado Daniel Campeone historiador y politólogo que nos da clase por supuesto en aligar mi amor un abrazo enorme. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Gracias y un abrazo